Venimos de firmar un acuerdo marco para la construcción de viviendas, financiando soluciones habitacionales para los miles de entrerrianos que sufrieron las inclemencias del tiempo y también programas de viviendas que por distintas razones se habían postergado y que tienen que ver con achicar la tremenda deuda que tiene la Argentina, en donde hay más de 3 millones y medio de argentinos con problemas habitacionales, de los cuales el presidente quiere resolver por lo menos un millón en su mandato.